¡Suscríbete al canal! Me he golpeado otra vez. ¿Pero qué te ha pasado? ¿Dónde vives? En el piso de arriba, por favor, déjame entrar. Es que justo ahora me tengo que ir. ¿Pero te gusta el chocolate? Esperas un momento aquí y te traigo uno, ¿vale? ¡Adelante! ¡Adelante! A mí no me gustan las bromas. No, no, no. Es que no es ninguna broma. Le estoy diciendo que su hija estuvo hace un rato en mi casa y se dejó su muñequito. Que es imposible. Luciano murió hace más de cinco años. Gracias por dejarme entrar. Prometo no dejarte nunca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!